Arrugas, líneas de expresión, cabello quebradizo, uñas débiles, dolor en las articulaciones. ¡Cuidado! Todos estos son síntomas de pérdida de colágeno. ¿Sabía usted que el colágeno es la proteína más abundante en el organismo? El colágeno se encuentra en la piel, en los ligamentos, en los tendones, incluso en los huesos y cartílagos. Y también es la proteína que se encarga de que la piel tenga una apariencia joven, lo sana y radiante, al tiempo que interviene en la calidad del pelo y de las uñas. Una persona normal pierde 1.5% de colágeno cada año. Pero si además usted toma mucho sol, fuma o hace regularmente dietas, es posible que pierda todavía más colágeno. ¿Y qué significa menos colágeno? Arrugas en el rostro, flacidez facial y corporal, celulitis, uñas débiles. El pelo crece más lento y pierde su brillo y todo se resume en una sola palabra, envejecimiento. Presentamos Colageterna, las cápsulas de colágeno hidrolisado que devuelven la juventud que se pierde con el paso del tiempo. Colageterna rejuvenece y mejora la firmeza de la piel. Fortalece el cabello y las pestañas desde el folículo, evitando la caída y estimulando su crecimiento. Fortalece las uñas y las hace más duras y resistentes. Y su presencia en los músculos hace que adquieran firmeza previniendo la aparición de celulitis, flacidez y estrías. Pero espere, el colágeno también interviene en huesos, ligamentos y articulaciones, ayudando a reparar el tejido cartilaginoso, con lo cual ayuda a tener huesos fuertes. Previene la osteoporosis y reduce el dolor en las articulaciones. Solo tome una cápsula cada día y semana tras semana notará la diferencia. Tenía mucho dolor en mis articulaciones, aquí en los hombros, los codos, en mis manos. Al levantarme me sentía con las manos rígidas y cómo ha cambiado eso. Estoy contentísima. Empecé a tomarlo hace algunos meses y los resultados han sido magníficos en mi piel, en mi cabello, en mis uñas. Y automáticamente desapareció el dolor de las articulaciones en mis codos, en mis hombros. Realmente es una maravilla colageterna. Mi pelo está mucho mejor, la piel brilla más, las uñas han crecido, están más fuertes, las articulaciones están muy bien. Tengo más fuerza, no hay dolor en mi cuerpo, entonces me siento muchísimo mejor. Yo les recomiendo colageterna a todas las mujeres que quieren sentir su piel más joven, sentirse más fuertes, sentir su cabello hermoso. Solamente con colageterna pueden sentir su cuerpo maravilloso y ver los resultados en el espejo. Y a esta hora me acompaña una invitada muy especial. Además, una de las mujeres más reconocidas en toda América por sus temas de belleza. Yamil Omar, bienvenida y de verdad, qué honor que nos acompañes. Ay, Vane, gracias por haberme invitado al programa. De verdad, muy rico estar con ustedes y va a encantarle la noticia que les vamos a dar. ¿Ocho libros escritos? Ocho libros sobre belleza muchísimo y de verdad que nos ha ido muy bien. Y lo más lindo es que en estos libros yo cuento un poquito mi historia de cuándo comencé a utilizar el colágeno, que es nuestro tema central en el día de hoy. Bueno, y es que la mayoría de mujeres estamos escondiendo siempre la cédula porque queremos decir que tenemos menos años. Pero en el caso de Yamil Omar pasa lo contrario, toca mostrar la cédula para que ustedes crean que es verdad lo que les voy a decir. Esta mujer que ustedes están viendo tiene 76 años y quiero que le pongan mucha atención, iba a decir Yamil, a tu piel. Porque no solamente estamos hablando de una piel sin arrugas, de una piel que se ve radiante, sino algo que tú decías ahora Yamil, y es una piel terza, firme, sin flacidez. Pues Yamil, si tú pudieras resumir en una palabra ese secreto para tener esta piel joven, lozana, firme, sin arrugas, ¿cuál sería esa palabra? Colágeno. Esa palabra que todos hemos oído tantos años y tanto tiempo, Yamil, colágeno, ¿cómo llega a la vida de Yamil Omar? No, eso es lo más divino del mundo porque mi abuela era lo más vanidoso del mundo y tenía una piel divina. Ella hacía su preparación con el colágeno que se saca de la pata de res y le metía, ella decía que eran sus secretos especiales que nunca podía saber, pero que yo los iba a conocer en una época. Comenzó a darme desde muy pequeñita el colágeno, así en crudo, mejor dicho, se cocinaba y uno se lo tomaba en un jugo. Y yo comencé a ver una cosa curiosa, era que a medida que yo crecía, mis compañeras de colegio como que se me quedaban atrás y yo siempre fui restándole como 10 años a mi vida. Entonces yo dije, esto es el colágeno. Ahora, jamás he tenido un problema de huesos, jamás he tenido un problema de articulaciones. ¿Por qué? Porque es que el colágeno es como las bases de un edificio, dijéramos así, Vanessa. Todo marcha bien si las bases son sólidas. El colágeno no es solamente para la piel, para los tendones, las articulaciones, los músculos que es tan importante. Estamos diciendo, Yamile, que cuando tomamos colágeno, no solamente estamos trabajando en ese órgano tan extenso que es nuestra piel, que por supuesto se arruga, se pone flácida y se envejece con el paso del tiempo. Pierde color. Pierde color, pero también las articulaciones, porque el colágeno, como decía Yamile, tiene mucho que ver con los huesos, con los cartílagos y con los músculos. ¿Cuántas veces, Yamile, mujeres relativamente jóvenes empiezan a levantarse con dolor en las articulaciones? Es cierto, los tendones, las articulaciones, los músculos, muchas veces sonidos llegan a sentirse en, digamos, en los huesos. Esa proteína actúa como una especie de pegamento y es lo que mantiene todo compacto en el organismo. Porque cuando una persona es joven, tiene sus glúteos totalmente tonificados y porque con el paso del tiempo se van cayendo, no solo es la gravedad, también se llama la pérdida de colágeno. Colágeno eterna es colágeno hidrolizado y es muy importante esa palabra, hidrolizado, porque eso significa que el organismo lo puede asimilar, lo puede absorber mucho mejor y mucho más fácil. ¿Cómo se toma? Es muy simple, usted simplemente se toma en las mañanas dos cápsulas de colágeno hidrolizado y esta es la cantidad de colágeno suficiente para compensar, Yamile, ese colágeno que se va perdiendo con el paso del tiempo y que estamos hablando de aproximadamente 1.5% cada año a partir de los 25 años. Sí, porque mira, los niños nacen y hasta los 6 años son puro colágeno, pero a partir de esa fecha comienza a descender el colágeno obviamente lentamente. Pues es que si hacemos cuentas, una mujer a los 60 años ya ha perdido la mitad del colágeno. Yo diría que un poco más, puede ser un poco más. Y una mujer de tu edad, Yamile, ya ha perdido el 70% del colágeno, pero hay un secretico, o sea, si uno está perdiendo el colágeno y lo compensa de otra manera, se recupera, ¿verdad? Fíjate que todos los expertos en medicina anti-edad lo que dicen es, el cuerpo es inteligente. ¿Qué es lo que el cuerpo produce para que usted se mantenga joven? Colágeno. ¿Y qué es lo que se pierde con el paso del tiempo? Colágeno. Entonces, ¿qué es lo que se le debe dar al organismo para que siga viéndose joven y actuando joven? Pues este colágeno que se pierde con el paso del tiempo. Ustedes van llamando en este momento el número que está en pantalla, porque además hoy tenemos una oferta espectacular, Yamile, y todas las personas que ordenen dos frascos de colaje eterna se van a llevar el tercero completamente gratis, para que se puedan ver tan espectaculares como Yamile a cualquier edad. ¿Sabías que el colágeno es una proteína esencial que produce nuestro cuerpo y que su producción se reduce a partir de los 25 años? Eso significa que cuando llegas a los 60 años, tienes casi la mitad del colágeno que tenías a los 25. ¿El resultado? Formación de arrugas y líneas de expresión. El cabello crece más lento y sin vida. Las uñas se vuelven quebradizas, aparecen celulitis y flacidez, los senos y glúteos pierden tonicidad, y tus huesos, músculos y articulaciones se vuelven más débiles. Entonces, ¿cómo incrementar la producción de colágeno? Presentamos el nuevo colágeno hidrolizado de Colaje Eterna. Colágeno en cápsulas que puedes tomar cada mañana para compensar la pérdida inevitable de esta proteína. Y semana a semana, notarás la diferencia. Los cambios en mi piel son notorios. Antes yo tenía la piel más flácida, reseca, también tenía manchitas en la piel. Pero tomándome solo dos cápsulas de Colaje Eterna al día, los cambios son notorios. Es espectacular. Me siento bastante rejuvenecida porque tengo muchísima vitalidad. Ya no me duelen las piernas, no me duelen los brazos, no me duele la espalda, no me duele la cadera, no me duele nada. Gracias a Colaje Eterna. Es un producto que no solo te va a ayudar con tu cabello, tu piel, tus dolores articulares, sino que te va a dar vitalidad, energía y vas a poder disfrutar mucho más tu día en familia. Llame ahora y ordene 90 cápsulas de colágeno hidrolizado Colaje Eterna por un increíble precio. Pero espere, con su compra de dos frascos le entregamos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos, lleva tres. Colaje Eterna es un producto exclusivo respaldado por Bio Advance International. Y hoy usted podrá recibir 90 cápsulas de este maravilloso colágeno hidrolizado completamente gratis. Solo llame ahora al número que está en pantalla para recibir esta oferta limitada y empiece ahora mismo a disfrutar de los beneficios de consumir colágeno hidrolizado. No espere más, comuníquese ya. Seis meses atrás se me caía muchísimo el pelo, no me crecía, lo tenía súper achilado, sin brillo, sin forma. La piel súper reseca también, flácida, las líneas de expresión se me notaban más, las uñas súper partidas se me abrían hartísimo por los lados. Y desde que empecé a usar hace seis meses este producto, la verdad he sentido un cambio. La piel ya no veo tanta flacidez, ya no la siento tan reseca, me siento más radiante con brillo. El cabello me empezó a crecer, yo empecé a ver que sí que realmente, o sea, me estaba creciendo. Las articulaciones, yo ya me sentía más flexible, como más suelta. O sea, esto era lo que estaba buscando. Entonces, en estos momentos me siento súper feliz y súper contenta con este producto. Yo quiero que mires las imágenes hace siete meses para que compares el cambio radical de mi piel, de mi pelo, de mi aspecto, envejecido, totalmente. Yo había pensado en cirugías, pero en realidad no las necesito ya, me siento muy contenta del cambio que he obtenido con el colágeno. Continuamos en nuestro programa hablando de esta proteína que es esencial para nuestro cuerpo, el colágeno. ¿Sabían ustedes que el colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo? Es que Patricia, en cifras, representa entre el 20 y el 30% de las proteínas de un adulto. Recordemos que el colágeno es como un adhesivo que mantiene unidas toda la estructura de nuestro cuerpo. De hecho, el colágeno es el que sostiene nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo fuera un edificio, entonces el colágeno sería, digamos, el acero, el hierro que sostiene todo este edificio y que lo mantiene bien armadito. Y el cemento, Patricia, porque es el que mantiene unidas las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Pero Juliet, le propongo que hagamos cuentas. Está demostrado que a partir de los 25 años, una persona empieza a perder el 1.5% de su colágeno cada año. Imagínense. Es decir, Patricia, que en 10 años perdemos el 15% de colágeno total que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si tienes 35 años, ya tienes el 15% menos. No, Juliet, eso es una catástrofe. Eso significa que a los 60 años, imagínense, ya hemos perdido más de la mitad del colágeno que tenemos. Más de la mitad. Por eso aparecen las arrugas. Por eso la piel se vuelve flácida. Por eso aparece la celulitis. Las uñas se parten, el cabello se pone débil y deja de crecer. Todo eso es falta de colágeno. La buena noticia, Patricia, es que este colágeno que perdemos se puede compensar consumiendo nuestro colágeno hidrolizado de colaje eterna. Dos cápsulas al día, Patricia, es lo único que tenemos que hacer para poder recuperarlo. Dos cápsulas al día de este colágeno hidrolizado nos va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel, a reducir la flacidez facial, porque la piel no solo se arruga, lo peor de todo, también se cae. Es que, Patricia, si tenemos más colágeno, tenemos menos flacidez. Y toda nuestra estructura se sostiene mejor, más firme, con más músculo. Y esto significa menos grasa, lo que todas queremos y necesitamos. Es que, Patricia, todos estos beneficios los vamos a tener porque el colágeno nuestro es hidrolizado. ¿Qué significa? Que al tomar las dos pastillas después del desayuno, vas a tener un colágeno que va directamente al torrente sanguíneo y va a tener mucho más efectividad. Todo lo que necesitamos es llamar ahora a este número. Y recuerden, por favor, que con la compra de dos frascos de colágeno hidrolizado, les estamos entregando el tercero completamente gratis. ¡Qué excelente oferta! Esta es una oferta limitada, así es que hay que llamar ahora mismo a este número y recuerden preguntar cómo obtener un frasco de colágeno completamente gratis con tu orden. ¿Sabías que el colágeno es una proteína esencial que produce nuestro cuerpo y que su producción se reduce a partir de los 25 años? Eso significa que cuando llegas a los 60 años, tienes casi la mitad del colágeno que tenías a los 25. El resultado, formación de arrugas y líneas de expresión, el cabello crece más lento y sin vida, las uñas se vuelven quebradizas, aparecen celulitis y flacidez, los senos y glúteos pierden tonicidad y tus huesos, músculos y articulaciones se vuelven más débiles. Entonces, ¿cómo incrementar la producción de colágeno? Presentamos el nuevo colágeno hidrolizado de Colageterna. Colágeno en cápsulas que puedes tomar cada mañana para compensar la pérdida inevitable de esta proteína. Y semana a semana, notarás la diferencia. Los cambios en mi piel son notorios. Antes yo tenía la piel más flácida, reseca, también tenía manchitas en la piel. Pero tomándome solo dos cápsulas de Colageterna al día, los cambios son notorios. Es espectacular. Llame ahora y ordene 90 cápsulas de colágeno hidrolizado Colageterna por un increíble precio. Pero espere, con su compra de dos frascos, le entregamos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos, lleva tres. Colageterna es un producto exclusivo respaldado por BioAdvance International. Y hoy usted podrá recibir 90 cápsulas de este maravilloso colágeno hidrolizado completamente gratis. Solo llame ahora al número que está en pantalla para recibir esta oferta limitada y empiece ahora mismo a disfrutar de los beneficios de consumir colágeno hidrolizado. ¡No espere más! ¡Comuníquese ya!